Mire este hemiciclo. Mírelo, por favor, un segundo. Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras. Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. Los ve. No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. En lugar de hacer una lista de la compra siempre incompleta e insatisfecha, queremos hablar del supermercado entero. Con nosotros no intente tentar a la suerte porque no le funcionará. Su discurso no ha sido valiente. Su responsabilidad era encontrar la manera de respetar el marco que ustedes y nosotros hemos acordado. Y de hacer honor a lo que hemos escrito. Ahora tiene la oportunidad de contestarme y decirme qué hará usted. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y a mí propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.